Por cierto, me dicen que Angulo se ha marchado ya de Granada a la Torre, pero es verdad que no conocemos todavía los resultados de contraanálisis que se le practicó antes de ayer y que debe indicar si efectivamente se confirma el positivo por cocaína que dio el jugador. Por la información que yo manejo, el club, tanto si el contraanálisis da positivo de nuevo como si no da positivo, no cuenta con él. No cuenta con él. Pero la cosa cambia de manera legal. Claro que cambia. Hay 4 millones de euros en juego. De manera legal, escúchame, José, dé o no positivo el contraanálisis. Sí. Hay un aspecto que vamos a ver cómo se comporta el equipo ecuatoriano. Pero es que si no da negativo eso de que el club no cuenta, bueno, entonces sí que si el contraanálisis dice que el jugador no ha incumplido, ese acuerdo ya y ese contrato es válido y bueno, ahora ya te lo tienes que quedar. Otra cosa es el club que lo vende, que son dos cosas radicalmente distintas, porque se supone, se supone que el club ecuatoriano, si al final reclama el pago de los 4 millones de traspasos, va a aducir que existe buena fe en la venta. Es decir, que ellos desconocían. No, claro, eso va a haber que pelearlo. Claro, el positivo por cocaína. De todas maneras, eso que dice Fran, de que el club no cuenta, si es porque el 99,9 se sabe, pero si es que los controles, los segundos controles, cuántos casos en el mundo se dan que contradice al primero. Uno de cada, ¿qué? No, no, no. Uno de cada 10.000. Quiere decir, ese es un positivo, falta que se confirme porque es un trámite que hay que pasar y el club claro que no cuenta con él, si es que eso no va a dar otro resultado. Lo que yo no entiendo es, posiblemente me lo explique alguno, es por qué tarda tanto un análisis de casos de cocaína desde el mes de mayo, junio, que jugó. No, 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 teóricamente se le practicó en julio. Sí, es un julio. Bueno, estamos en septiembre, así que son dos meses. Tiene que saber exactamente en qué fecha exactamente se conoció. Tengo entendido. Creo que se conoció el 26 de agosto y fue el 26 de julio cuando se le realizó el juego. Yo, pero aún así, aún así lleva razón, yo, es que me refiero a si al final una analítica es de un día para otro y además mucho más cuando tú tienes que pensar que en el mundo del deporte tienes muchos daños colaterales, como pueden ser contratos de por medio y demás, que tú tienes que poder ahorrar esas situaciones. No se le comunica, el día que se le comunica, fue la semana pasada, exactamente qué día fue. El 26, creo. El 26 de agosto, ¿no? Pero estoy convencido que con anterioridad, como ya ocurrió en el caso de Dani Benítez, se conocía extraoficialmente antes. Fíjate hasta qué punto que tengo... Pero para que se conocería justamente después de que Granada llevara a cabo la operación. Pero hasta qué punto que había equipos en España, me dicen, entre ellos tengo entendido que Atlético de Madrid y Sevilla, de que también estaban tocando a este jugador y de pronto dijeron que no. Se apartaron de la guerra. Pero que los protocolos no son correctos, Pedro. Pero si viene para Granada. Sí, sí, así. Pues no te extrañé que ya se subiera. Pero los protocolos son incorrectos. Un contraanálisis no puede tardar 20 días más. O sea, un contraanálisis en volver a analizar la sangre en dos días. Eso no tiene más historia. Va a ser que no, porque además el futbolista se fue la semana pasada, dejó el piso, se les ha ido. Pero ¿y si el contraanálisis da negativo? El Granada está obligado a comprar ese futbolista y pagar 4 millones, quiera o no quiera. No obstante, vamos a ver lo que dice la ley. Y primero si el club ecuatoriano reclama el pago de la cantidad. Porque si no lo reclama, no estamos hablando de nada. Si lo reclama, vamos a ver lo que pasa con eso. Hay pleito a la vista, claro. Eso no hay duda, no hay duda de que el club ecuatoriano va a pensar también que él tenía buena fe. Que eso ya se ha conocido siendo jugador del Granada. Y bueno, ahora habrá que pelearlo. Y bueno, la justicia dirá que será dentro de mucho tiempo, seguro. Bueno, vamos a ver cómo queda todo esto. Entiendo que lo bueno es que no se haya hecho ninguna entrega a cuenta. Eso también. Porque al final dinero que va para allá. No es lo mismo pelearlo. Tienes que pelearlo para que vuelva. Estuvo a punto, ¿eh? Estuvo a punto. Pues. Porque el primer plazo. Pues si estuvo a punto, acierto de la dirección deportiva por no hacerlo, Pedro. Vamos a darle, cuando le damos toque, vamos a darle las cosas positivas. No puedo felicitar cuando una cosa ha sido casual. Yo felicitaría a Pilu, mira, escúchame. No, pero entiendo que si yo negocio un contrato para afinar a un jugador y consigo no tener que pagar nada a cuenta, o consigo no tener que hacer un pago inicial. Pero que ya Torralbo, que ya Torralbo, que ya Torralbo. Será algo bueno que he hecho, ¿no? Que yo a Torralbo al hombre, que lo veo que haría acontecido por todo lo que ha sucedido en la última hora, lo voy a felicitar, si lo ha hecho él, él o Guardiola, me da igual. Pero, en fin, igual que lo nombraba ya para lo negativo, lo haré para lo positivo. Por el fichaje de Bogada, porque es homofolista, a quien corresponda es su representante, Guardiola, por haber traído a Samper, que me parece un magnífico jugador. Y luego, a partir de ahí, por el fichaje de Alberto Bueno, que espero que físicamente esté bien. Rubén Bezo, pero no por el asunto de no haber pagado Angulo Caicedo, que ha sido una circunstancia puramente casual. Y fíjate, no voy a llegar más lejos de si realmente habría que haber abierto una investigación mayor por haber generado Angulo Caicedo, que lo dejo ahí. Pero parece que en el Sevilla y en el Atlético de Madrid se enteraron a tiempo, y no picaron. Bueno, yo creo que era un jugador contrastado, es de ahí que clubes importantes se interesaran por él, y bueno, el Granada tuvo la suerte de cerrar su fichaje por una cantidad económica importante, y hemos tenido la mala suerte de que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Sí, la verdad es que eso ha sido un golpe de mala suerte. Bueno, yo creo que en líneas generales, no sé qué le había dicho antes, yo creo que de nuevo el optimismo va a reflotar un poco, porque a mejorar la que había, eso era facilísimo, hasta tú y yo hubiésemos reforzado lo que había el otro día en Las Palmas. Además, al final la gente los nombra esos de la línea de la columna vertebral, Bezo, Samper y Alberto Bueno y tal, yo creo que dan un armazón interesante y la gente, pues yo creo que vuelve a ilusionarse. Tú el otro día decías que la gente no tenía ni ganas de ir al próximo partido del equipo, pero ahora vuelve a ver a mí... Al que me encontraba por la calle, después del partido de Las Palmas, después de lo que ha dicho, de la que lió Paco Gémez, la gente ya decía, oye, si quiera este regalo mi carnet. Por cierto, ha ampliado el plazo la torre... Sí, hasta el día 11. Hasta el día 11, día del partido de Alíbar en Granada. La última cifra oficial que se conoce de abonados son 15.640. Que se había detenido absolutamente después de los primeros resultados en Liga. Es decir, la gente es así, el público es así. Tengo mucha ilusión, pero cuando empiezo a perder, se acabará la campaña. Ya ocurrió el primer año en Primera División, que cuando se perdía aquí contra el Vestis, a pesar de que hubo sorteo y tal... Uno de los daños colaterales también de hacer el equipo en el último momento ese, ellos mismos han comprendido que ahora estos... Algunos de estos fichajes, algunos de ellos, muchos incógnitas, pero algunos de ellos pueden ser ilusionantes. Al final la gente se acuerda de nombre. Y un Alberto Bueno, que hizo 17-18 goles, sigue teniendo cartel. El central del Valencia, ¿por qué es el Valencia? Porque si no ha jugado más partidos, que ya el año pasado jugó cerca de la treintena aquí en el fútbol español. Es porque tiene delante a dos fantásticos centrales, también atrae. Y bueno, seguramente ahora verás como hay un pequeño titón y... Hay mejor equipo, hay mejor equipo. Aún así, José Manuel, yo creo que la realidad del otro día de Las Palmas, por las circunstancias, no es la... Creo que es exagerada y sobredimensionada. Y hay que... Vamos a tener un poquito de memoria de recordar que el primer partido, estando los mismos, competimos. Sí, 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 lo dejo ahí y empatimos. Lo de Las Palmas fue una pesadilla que no se volvió a producir. Y una serie de golas regalados que empeoraron la situación en general del equipo. Eso es cierto. Por lo tanto, contra Leibar seguro que vamos a ver a un Granada mucho mejor. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti. La Torre, nos marchamos y mañana no es previa de ningún partido, pero seguiremos analizando todo lo que ha venido y qué puede hacer el Granada con los nuevos futbolistas. Muchas gracias, buenas noches.